Yo no llevo ropa. A trabajar de basurero, chavales. Te la dan, te la dan aquí. Cambiarse la ropita. Hostia, ¿tocó coño? No, yo no me pongo eso. Yo hago la sala y os unís. Bueno, os invito, de hecho. En nombre del jefe, no, no, yo quiero ser el jefe. Pero… Joder, ¿ya he invitado a José, hijo? Yo ya me he unido a Eduardo. Ah, pues venga, invítame, abuelo. Te pones la máscara esa de… De puta idioma. Es un grupo… Hostias, el grupo… Me libro. No, 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 tú te quedas aquí. ¡Me he librao! ¡Que no! A ver, pero vamos en el mismo camión. Eso yo creo que dará igual, ¿no? El máximo son cuatro. Que no son cuatro, que son tres, creo. Son cuatro, lo máximo. Ah, cuatro. Vale, pues yo invito a la Claire… Espérate. ¿Y vamos en el mismo camión? Eso es. Venga, me parece bien. A la Claire y a la Lola Lolita de los cojones. Vale, ya estaba en el otro, pero ¿sí me salgo o no? Vale, ¿qué ropa? ¿Tú qué coyes? ¿El uno o el dos? El dos, el uno es la tuya, hijo. Listo. Vale. Vale, estamos. Ah, bueno, ¿vamos en el mismo? ¿Qué coño? Vamos en el mismo, ¿no? Que si no nos pagan, que si no nos pagan. Si vamos todos en el mismo, nos pagan. Espera, que no me puedo subir. ¿Tú te crees que el dinero es un problema, Clarkuija? Claro, coño, soy una mierda. Que no me puedo subir. ¡Que cojáis a Lola! ¿No te puedes subir por la escalera y ponerte arriba? No podemos. No. No podemos cogerla. Dale... Espérate, 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 espérate. Para subir, ¿sabes cómo coño es? Sí. Windows L. Windows L. No. Hazlo, hazlo, coño. Que no, que no soy tonta, que no nací ayer. ¿En serio? Yo pensaba que sí, muchacha. No nací solo antes de ayer, pero ya con eso me vale. A ver, hija, súbete aquí. Carga la tuba, abuelo. Que súbete ahí, no te preocupes. Con lo fácil que es subirte aquí arriba del camión y estarte ahí con un prone tranquilo y ya está. Hazle caña, muchacho. Un speeder. Haz tú un speederman, que no te ha sentido. Venga, vamos. Dios mío, no te he venido a la punta. Hostia, pero ¿dónde tengo que ir? Es que he cerrado el tutorial. No tienes que ir a ningún sitio, a donde tú veas las basuras por la calle, hijo. Vale, a ver, vamos a parar. En los barrios bajos hay mucha basura. ¿A parar aquí pa' qué? ¿El café es de pibe? Es imbécil. Vale, ya tengo la primera basura aquí. ¡A la conozco! ¡No, no, no, no! ¡Súbate, súbate, corre! ¡Ahí va! ¡Me revienta! Se ha puesto agresivo a la chihuaca de repente, ¿eh? Antes no era así. Donde tú veas basura, muchacho, te paras y recogemos, ¿de acuerdo? Vale. En los barrios bajos hay mucho. Y en el barrio de los argentinos hay un montón también. Sí, de hecho podemos meter un argentino por ahí atrás. Dame la comisaría a limpiar la basura. Vamos, vamos. Vamos. Les limpiamos los cristales, esas cosas. Mira, aquí hay mucha basura. Vamos a pillar un poquito de aquí. Venga, vamos a practicar. Venga. Hostia, hay mucha, ¿eh? Hay demasiada, ¿eh? ¡Al lío! ¡Qué joya! A ver, ¿cómo se coge aquí la mierda hecha? Claro, yo no puedo recoger porque has empezado el trabajo. Tú, Isidoro, como os he enseñado, dadle caña. A seguir así, cabrones. Muy bien. Un dos, un dos. Sí, guaca, lo que no has hecho en tu puta vida trabajar. Literal. Y quería seguir así. No pasa nada, si no vas a cobrarnos trabajo. ¿Queréis que os enseñe un bug? Isidoro, en animaciones busca bolsa de basura y las metes a tope. Vamos. ¿Ah, se puede hacer eso? Claro, claro. Busca bolsa de basura, te la pones, la metes, te la pones y la metes. No, yo creo que no se... Sí, la estoy metiendo todo el rato. Hostia, me cago en todo, mi puta madre. ¿Cómo? La farmada del año 4. A mí me estaba sonando demasiado mal. La farmada del año 4, abuelo, me pego aquí. ¿Sabes por qué? Lo sé, porque esto lo tuvimos que parchear en España Pollita, hijo. Ah, qué hijo de puta la gente, ¿no? Y me acordé de qué se podía hacer y digo, pues listo. La mañana testamento. Cuando metimos ese trabajo en España Pollita, tuvimos que probarlo antes y testearlo a muerte y probamos cualquier tipo de variable de bug posible que la gente pudiera hacer y descubrimos que esto se podía hacer. Entonces dijimos, pues bueno, pues lo quitamos. Y quitamos la animación del menú del F3, de la bolsa de basura. Pero por lo que vea que está puesta, así que se puede abusar de eso. Prepárate, prepárate, espagueti. Estoy en un atrasco, gilipollas. Ah, para ver si es cuando esté disponible. Prepárate que vamos a hacer un yate, muchacho. ¿En serio? Sí, sí. Vale, pero somos cuatro polis, ¿eh? ¿Por dónde estáis, chavales? Sí, Mirror Park. Ah, estáis ya empezando, ¿no, Tete? Sí, vamos ya a dos minutos. No, no, sí. No me acerco a vosotros ni de coño. ¿Por dónde estáis ahora? Eh... ¿Y ahora? ¿Y por dónde vais ahora? No, no dejad de información. No dejad de información. No, no, ¿y ahora? Él también. Sí, cachondeo, sí, cachondeo. ¿Y ahora? Eh, otro, en el fleca siguiente. Los altos custom. Eh, ¿dónde estás ahora? Qué pisao. Garaje de colores de dónde te fue. O sea, vale, hay que... ¡Y ahora! La he colgado. Hay que hacerle una emboscada. Sí, hay que hacerle la emboscada. Insidro, mirad lo que te mandé por WhatsApp. Recuerda que no tenemos armas nosotros, ¿eh? Por si sería. A puño. Sí que es verdad que... Me tiró la bolsa basura a la cabeza. Esta es la forma más fácil de conseguir un camión para un bloqueo, hijo. La verdad que sí. Esto no se puede mover con un patrulla, ¿eh? Eh, ¿tú crees? Esas patrullas, cuidado que son tanques, ¿eh, muchacho? Es un tanque ese. Es la vida. Insidro, mirad lo que te mandé por el móvil. Vamos a hacerles un código 100 a los maderos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Jose, Jose, Jose! ¡No, no, no, no! ¡Espera! No, 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 llega, no llega. ¡Hostia, hombre! ¿Para qué te levantas? ¿Para qué te levantas, desgraciado? ¡Hijo puta! ¿Para qué te levantas, desgraciado ahí? Que no me he levantado, te lo juro. Estabas bien, hijo, estabas bien. Estaba a modo Spiderman. Ah, ¿en serio? ¿No te has levantado? No. Yo te vi levantarte, muchacho. No, te juro que no, ¿eh? Yo creo que lo has dejado echando humo, ¿eh, hijo? Que se me ha vuelo, ha visto que con este coche no puede, ¿eh? Pero lo peor es que... Esto va bloqueo en la polla, ¿eh? Ha seguido y le ha sudado la polla, en plan... Que ni se le ha parado el coche un segundo ni nada, ¿sabes? No, no, no ha roleado golpe ni nada. ¡Qué vergüenza! ¿Y esa aspira a ser roleplayer del año, de verdad? Seguro. Él dirá, quiero un enla. Mira, ahí van. Ahí van, porque no los pillé. Chavales, ¿no haces ilusión? En plan, hacerle un buen bloqueo. No estamos invadiendo rol, ¿no, hijo? Y me pongo la bolsa en mano. ¿Qué va, abuelo? Esto no se llama... Eh... Invadir rol. Esto se llama ayudar al rol. Ah, fomentar el rol y sus bloqueos. Oye, ¿entonces se puede tunear, abuelo? Claro. Prueba, hijo. ¿Qué es, hijo? Vete para los Santos Customs y probamos. Yo pinté el de cemento de rosa el otro día. ¿Y si le metemos nitro a esto, muchacho? Porque él antes trabajaba para el Real Madrid, hijo. Para bromas, era como el editor y el community manager del Real Madrid, creo. Algo así. Que no puedo. Joder. ¿Dónde está? ¿Qué coño? ¿Te había visto atrás? Yo creo que es mejor que te coloco ese aquí conmigo, muchacho. Es lo más fácil. Sí, sí, más. O que te subas con él, que hay sitio de copiloto, hijo. No, es que así me siento mejor. Contigo aquí. Qué bonito, José. ¿Se podrá tunear y que llegue a 300 kilómetros por hora? 300, no creo, pero 80 igual pilla. Ponte el cromado, ponle cromado. No, voy a ponerlo en rosa. Rosita, Rosita. Rosita, hijo. Rosita está más guapo. Tiene liberis, hijo. Mira las liberis. ¿Es una foto yo vestida así? No, no hay nada. No hay extra ni nada. Dile que venga antes para enseñarle el bloqueo ese de industria. Bueno, no, ese no lo seríamos para nosotros. ¡Qué polla! ¡Igor! Sí, decir. Tenemos un bloqueo preparado para ti, muchacho. Bueno, es que nos las hemos ingeniado de otra manera, ahorra. Díselo, díselo, Pacitio. Sí, sí, vas a flipar. Voy, voy. Ahora sí. ¿Qué habéis hecho? Bueno, una cosa increíble. Tecnología Ryuza. Yo os lo digo. Os podemos echar una mano con un bloqueo. Si queréis bien, os estamos dando la mano y nos las estáis metiendo por el culo. Desgraciaos. Malagradecidos. Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos, Igor. Ha colgado. Le llamo de nuevo. Hola, hola. Queréis. Muy bien. Gracias.